¿Venís a contraer matrimonios sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Voy a dejar el ramo a la madrina. Daos la mano derecha y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y la Iglesia. ¿Lees o pregunto? Pregunta. Me contesta bien, ¿vale? Sí. No reís, ¿eh? No es tremenda. Qué guapa, ¿no, Ana? ¿Te gusta recibir? No, 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 no. Todavía hace tiempo, ¿no? Sí. Todavía hace tiempo, ¿no? Sí, estoy bien, estoy bien. No, 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 no. ...se impuso por dos goles a cero al Getafe en la 31ª jornada de la Liga Santander, un partido que cambió en el segundo periodo en favor del cuadro del Pito Aelano, porque la primera mitad muy pareja... ¡Ay, la cosa más bonita! ¡Que me voy a llorar! ¡No lloren, por favor! ¡No quiero llorar! ¡Vale! ¡Tía, tiene emociones! La tengo desde ayer puesta en el chacé porque yo montones de veces que la gente se la hemos olvidado y tenía que venir a buscar la casa. Pero que, pues, hacen falta ustedes, ¿no? Ah, vale, pues metelos en el chacé en él, lo prefiero que a mí me ha dicho la 10ª ya. ¡No, no! Sí. Pues, de verdad, entraba, ¿no? ¡Este tiene que entrar! ¡Pues díselo, díselo, díselo a la gente! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Gracias! Bueno, pues te voy a preguntar a ti, a ti, a los dos, a ver qué es el aire entre demás. Nos ponemos de pie. ¡Qué guapo está avisada! ¡Qué guapo está avisada! ¡Ella! A ver, a ver. ¡Sigue ahí, sigue ahí con la abuela y lo voy a mirar solo. ¡Va a mirar solo! ¡A cura! ¡A cura va! ¡A cura va! ¡A cura va, venga! ¡A cura, te vay tú! ¡Qué me llamo! ¡No, espera, descalca y la... ¡Ella, mústela, mústela! ¡Muy bien! ¡En el espacio! ¡No, mira, no! ¡No, mira! ¡Sí, caballera! ¡Que el Señor tenga bien bendecir y bendiga estos... estas alianzas! ¡¿Tú sabes por qué se llaman alianzas o no?! ¡Pacto! ¡Pacto y el rey! ¿No sé, sí, ha habido? ¡La clase! Muy bien, cuando son buenas pues son como esta, cuando no son malas pues se ve las que están pegando. Y esta moneda es signo de los bienes que vais a compartir. ¡Suscríbete al canal! Este es mi niño, este es mi niño. Me dice abuelo, no te voy a ver, no vas a ver tu alcanzamiento. La cola va a grosar al contrario, para que no se zargan los... Pásame una, ay mira mi amiga, que guapa va, la herba. Pásame la foto que tú me has hecho y esto para mandársela a las costaleras, que me dijeron que le mandara la foto. A la siga que iban cargando, que bonita no sé, cargándola en Nazareno. Oh, que bonita. Lo que era el guani lo que es ahora. A ver, soy un mojón pa' ti. Lo que era el guani. Lo que era el guani. ¿Quién te quita lo ha bailado, guani? Este es mío, este es mío. ¿Eh? ¿Quién te quita lo ha bailado, guani? ¿Tú has bebido todas las bodegas o...? Yo me he bebido todo. Todas las bodegas de Jerez y todas las viñas. ¿Y está fumado aún? Va a fumar todas las estancas, hasta la fábrica va a fumar. No, 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 no. Oh, ya leí a todo este bebé. No, 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 no. ¿El agua de los charcos? Yo lo digo muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Quieres tomar? Sí. ¿Algo? Que sean muy felices. Pues para que sean muy felices, eso es. ¿Eh? Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!